muy buenos días gente hermosa gente bendecida gente de fe gente de poder gente de autoridad gente que no se queja gente que continúa en el señor así que muy buenos días le bendigo en el nombre de Jesús tu amiga y hermana líder de Jesús contenta de estar con ustedes en este tu programa edificando tu día tu mañana tu tarde tu noche compañeras de cabina están listas hoy señores como que parece lunes y es lunes muy buenos días mis compañeras hermosas se me acabó un poco la gasolina que la deja cargo muy buenos días Carla Dios te bendiga en esta mañana muy buenos días Jennifer muy buenos días a cada uno de ustedes siempre es un gozo compartir con ustedes hoy con un tema poderoso después de un fin de semana muy tremendo también que hemos estado recibiendo aquí cosas grandes que el señor ha estado haciendo con nosotros así que le saludamos y le bendecimos póngase como decimos en Honduras póngase pilas a recibir lo que Dios tiene para usted porque yo creo que hoy es un tema muy poderoso que Dios nos va a hablar que Dios nos va a ministrar y comparta también la transmisión con alguien más y dígale por ahí mira va a comenzar edificando tu día tienen un tema estas muchachas bien tremendo así que yo creo que ya Dios nos habló a nosotros y yo creo que hoy también va a ministrarle su vida como siempre así que comparta la transmisión muy buenos días Jenny feliz inicio de semana muy buen día buen día como diría el pastor buena mañana buena mañana sí estamos aquí bien contentos de estar aquí tengo un frío hermanos ay Dios mío no aguanto los dedos la verdad que no estoy tratando de contenerme pero si está un poquito fresco acá adentro eso no es normal porque no está muy frío yo tengo mis manos frías y por qué yo estoy bien calentina no sé ah ya sé por un pequeño detalle yo creo que sí todas las luces te están en calor y dicen no la mano está en fuego no hermano que tengo otra lámpara aquí y eso es lo que me hace sentir calentita la mano Dios mío muy buenos días buenos días cómo se encuentra la audiencia el día de hoy estamos muy contentos aquí de estar aquí con ustedes compartan la transmisión compártan lo que ahorita tengo ahorita lo voy a agarrar ahí lo voy a compartir en todos los chas y la batería nos no lo luna no llegan a los músicos y si quieres como que como que no hay músicos no pero lo que lo que lo que lo que quiero decirles es que voy a rompirlas otra vez otra vez yo digo ahora sí los lunes ahora sí y la lidia ahí vamos a sacar nuestra música yo digo los lunes no vienen los músicos de aliento como que lo que siembre no coseche lo que siembra nos interrumpa cada rato la jenny la jenny saludado es que ella agarró pila nada más agarró carga y ya no pero espérate lástima que no lo tengo cerca porque si no jenny se asegura quitarme todo no yo no soy carla pero la puedo hacer así ah no no te creo no que les decía que realmente venimos como directoras hoy por el tema del día de hoy editando nuestra propia película eh así que venimos como directoras y yo creo que el día de hoy pues directora soy yo ay carla no malas carla aparece los monitos acuerdas de cuando iba uno a la feria y ponle así y le salía el monito el del el de los es que como no canto pues entonces danzo verdad a ver otra vez dale mira mira u a pa 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 a la sonrisas hoy es lunes hoy es mañana más y mañana ayer fue domingo y un día antes que ya fue sábado ah mira no se perdió gloria a dios señores hoy es lunes donde hay un dicho que por ahí será malo decir eso al aire a ver dilo lo digo y después lo edita o como los lunes y las gallinas ponen sus huevitos dicen porque están cansadas era malo no no segura no música para estrear el pueblo o los mal pensados porque piensan malo no de las gallinas que ponen sus huevitos usted no come gallina de huevo de rancho bien a gusto verá con machaca eh saco no se la machaca ay no no ay yo vi los dije se me van a ir encima al aire ay dios olviden 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 bueno y nosotros con Jenny como que luego señores que una vez les mandaron machaca y a mi se me olvidó y me lo comí bueno nos enviaron machaca nos enviaron pastel los que me dijeron cosas que pasan todavía no han llegado ay es que ustedes tienen que cuidar sus alumnos ay pero dije ay dios hice como el bonito me iba a devolver de una hora pero las dos de la niña que ándale no el bebecito que va así brum se regresa que va de puntita ándale no pero ella luego luego se retractó como queriendo decir no toqué un tema que no debí tocar ella sola se metió en el hoyo nosotros nada más sacamos sacamos casi el animalito que sale con el guante nosotros así como es que yo pensé la hermana no especificó que era para las tres entonces yo pensé que era para todo el team de Jesús y todo el team de Jesús se lo comió ay que es machaca ya deje de preguntar hermano le gusta buscar pleito la biblia dice que tres cosas borres y obal que siempre discordia entre hermanos el este la machaca el del guante ay no lo tengo mándame ya te lo mandé santo santo y también sale el del niño que sale haciéndole así o el de la gorrita con el pañal que está ay dios mío se fueron se fueron que están preguntando de la hermana busca pleito ah no sé qué la hermana hermana por favor hermana hermano solo salude no pregunte por la machaca la machaca pero ella sigue insistiendo hermano pues pregunte porque todavía hasta el día de hoy no sabemos qué es dígale que ustedes también quisieran saber qué es quisiéramos saber qué es y a qué sabe ella nos ha dicho que sabe muy rico con el huevo con no sé qué pues no de verdad no me hagan sentir mal porque pues no estamos haciendo nada tú sola estás sintiendo ¿sabes por qué me quiero sentir mal? porque voy a la mañana justo a desayunar pero Jenny me comió un sándwich chiquiri guini así chiquito chiquito como que cada vez lo estás con el diente con machaca un poquito de rampa sí un cafecito ahí algo para aguantar ahora que vengo con pastel no porque de verdad eso los iba a traer pero se me hizo tarde pero sí mañana o no mañana el otro mañana como los presidentes les prometo ¿mañana no vienes? cállate que está la gente si no luego no se van a querer conectar así no está la rubia mañana tengo un permiso señores ore solo ore por mi ore clamando pero nos vemos el miércoles pregunta el hermano Kevin Valles dice pastora Lidia ¿estaba bueno? hermano no mucho fíjate que no tanto no pero sí es muy rico sí es rico ay Dios ayúdame señor a salir de este de este misterio que he vivido señores pero háblanos de ayer qué pasó qué vivió con usted porque si seguimos aquí estas mujeres me van a crucificar entre las dos y lo malo que estoy en medio de ellas entonces cómo le hago yo santo Dios como dijo ayer el pastor pues cómo le hago para salir de este tema y él entra y él no salía cuéntame qué pasó ayer yo me reía porque yo dije pues solamente salga pero él me pide y es que es importante salir de este punto y yo decía pues salga el sol ahí metiendo pero eso salió en vivo ¿verdad? entonces dígame qué fue porque acuérdense es que él comenzó a hablar de que si nosotros nos juntábamos con mujeres plásticas nos íbamos a volver plásticas pero si te juntabas con una mujer de fuego se iba a despertar en ti el poder entonces él hablaba de eso y no podía salir de la mujer plástica la mujer plástica es la que se hace la que usa plástica bueno la que solo habla de belleza la que tiene que operarse la que tiene que quitarse ponerse y que solo habla de eso de eso de eso de eso y que en todas sus conversaciones eso es entonces dice te juntas con una persona así y tú terminas con tu mente llena de vanidad pero entonces referiendo y preguntando a lo que se habló ayer ¿verdad? entonces pero hay mujeres que si hablan abiertamente de sus operaciones oh si si hay ¿verdad? hay personas que si dicen eso pero el punto de él era aclarar el punto de que si tú te juntas con esas personas que su mente es vanidad tú terminas volviéndote un vanidoso pero cuando te juntas con esas Elizabeth o esas Marías que hacen que tu vientre salte del fuego del Espíritu Santo tú te vas a volver entonces una guerrera una intercesora una profeta no ve nosotras estamos aquí con poder entonces ese era el punto de él pero nos dio risa porque él no salía de ese punto y él decía necesito salir de aquí pero volví a tocar el punto y que el pastor dijo que orinan pura coca a ver que alguien está escribiendo lo dijo Marilu leal me libelaba las manos y eso es que estuvo tremendo esa pregunta yo me gozaba yo dije y luego me dio risa porque dijo bueno alguna hermana está defendiéndose hoy porque está tan seria y tú te estabas defendiendo no yo aquí estoy queriendo compartir el link alguna hermana se está sanando hoy dice por ahí pero sí estaba muy tremenda la prédica porque él hablaba de que nada nos podía separar del amor de Dios que nada nos podía separar de ahí entonces era fue muy tremendo porque él nos habló muchísimo de eso de que no nos podía separar de Dios y como él puso el el conecte de María con Elizabeth ¿no? de como María fue con Elizabeth y se encontraron y ambas pudieron hablar de lo espiritual entonces por eso él tocó ese tema de dependiendo de con las personas que nosotros nos juntemos es que nosotros vamos a hacer o te juntas con una persona que tiene fuego y tú vas a terminar en fuego o si no te juntas con una gente que no te lleva a lo espiritual tú vas a terminar apagado tú vas a terminar hablando no de las cosas del reino sino que definitivamente de las cosas del mundo entonces por eso él tocaba ese punto de con quién es que tú te estás juntando entonces él tocaba ese punto de las plásticas con las guerreras ahora le pregunto de qué grupo tú eres de las plásticas o de las guerreras señor yo creo que yo creo que en toda mujer seamos sinceras y no me digan que no pero en toda mujer hay una pizca de pues de vanidad de querer sentir y quién mujer no se quiere yo no creo que uno se quiera ver mal no todas las mujeres tenemos como ese sentido de querer vernos bien pero el problema está donde ya nuestro diario vivir nuestro desayuno comida y cena siempre sea lo mismo entonces todo tiene su tiempo Carla al menos yo que si pudiera como dicen ahí uno se formara como uno quiere pero también uno entiende y bueno ya eso depende también de cada persona porque al menos si usted me pregunta a mi hermana Lidia pastora profeta querubina como usted me quiera decir qué usted opina acerca de las personas que se someten a una cirugía plástica usted se lo haría o no yo estoy diciendo que usted me lo pregunte a mí yo sinceramente yo hablando espiritualmente yo tengo como un poquito de temor a Dios o más bien me da temor porque puede ser que yo ofenda al Señor diciéndole tú no me hiciste bien claro ¿por qué? porque la Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio entonces Dios me puede dar la sabiduría y de hecho Dios mismo nos habla y nos dice no comas eso por ahí va uno que no te comas el pastel y ya uno tiene la mitad el Señor me hubiera dicho antes desde que lo sacaste el refrigerador te dije que no entonces Dios nos da la sabiduría entonces para mí yo creo que yo sí tengo un poco de temor en mi corazón de siento que iba a ofender a Dios ahora si tuviera alguna condición física por ejemplo hay personas que que somos personas maduras verdad mujeres que tienen un exceso de senos que hay mujeres que tienen demasiados senos y les doblan la columna vertebral y por algo de salud o por la columna se tienen que reducir ahí yo estoy de acuerdo hasta oramos ya mi hermana que vamos a orar por usted pero ya que usted me diga profeta voy a llamar porque voy a una cirugía porque quiero quitarme aquí y ponerme allá yo personalmente le voy a decir hermana yo oro para que Dios la salve pero para eso no sé oraría más bien para que Dios le haga entender bueno hermana le voy a decir por qué mejor en vez de eso pruebe un mes todos los días y haga 80 lagartigas 175 sentadillas si después de eso no le crece y no se le ajusta algo porque uno el ser humano no quiere esforzarse Carla entonces yo pienso esa es mi opinión personal ahora no puedo sacar mi dedo señalador mira esta esta mujer que se quitó se puso porque quizá ella quiso pero yo personalmente me da un poco de temor ahora yo digo si por ejemplo yo que tuve dos hijos y cesárea y esto y el otro por una condición o algo que tenga que hacerme algo enfermedad pero ya por estética o eso a mí yo personalmente si me da un poco de temor Carla siento yo que el Espíritu Santo se iba a ofender con eso siento yo pero respeto la opinión de la gente que Dios le da paz vaya usted todos vamos a compadecer durante el tribunal de Cristo entonces cada quien le va a dar cuenta a Dios de eso entonces ya cosa como tentar así yo no personalmente porque sé que hay gente que ya su mente voló y usted que opina entonces yo personalmente mejor me quedaría quieta y pues ahí llega el momento donde hay gente que ha tenido accidentes y ha sido necesario ahí sí entonces ahí yo creo que como una quemadura vale así claro se quemó en la cara y hay gente que ha dicho hey yo he tenido porque es algo que verdad no va a andar con la cara si usted puede también que hay gente que todavía tiene sus cicatrices entonces ya también nuestro pastor especificaba dice si usted se siente bien y usted lo hace vaya usted haga se quite se apriete y él decía de todo eso engrapas sí claro es que mientras tú estás en una intimidad con el señor el señor te va a hacer sentir de que hey eso no lo hagas o en vez de a un extremo hazlo un poquito menos o sea el señor te va a ir direccionando yo creo que es algo muy importante entender eso de que sí claro o como dice Lidia si tú quieres unas piernas y no caminas y te vas a operar no pues camina así lo vas a hacer más naturalmente y no tienes que invertir dinero o en sí gastar para poder hacerte unas piedras como unas piernas perdón piedras porque también hasta el pastor dijo no los hombres imagínate unos hombres ahí diciéndose que los cuadritos y no hacen ejercicio con la berrigota allá afuera no porque hay que pensar también verdad en qué extremo nosotros hacemos si yo también los hombres operarán no sé él mencionó no sé si era broma no no sé si hay de todo en el mundo pero y realmente yo creo que el pastel de zanahoria y se la van a hacer te voy a sotear no pero realmente es algo que debemos de pensar seriamente y empezar a decir ok la y claro como dijiste tú pastora Lidia Jesús que no debemos de señalar sí no debemos de señalar lo hizo la persona pero no sabemos por qué no sabemos la interior de la persona también tal vez esa persona está briga no con su interior no se siente bien no se siente bonita no se siente muchas cosas que pueden pasar pero nunca hay que señalar porque yo creo que cada uno de nosotros debemos de pedirle el espíritu de Dios por mí misma y decir Señor a ti te agrada esto lo que voy a hacer te agrada cuando yo me pinto el cabello te agrada cuando yo me hago las uñas te agrada los colores te agrada lo largo de las uñas porque hay muchas cosas que nosotros hacemos tal vez no estás pintándote el cabello tal vez no te estás operando una nariz pero estamos mintiendo o sea hay que buscar también las áreas en donde nosotros y es muy importante entender eso de que si no le agrada el Señor entonces no lo hagamos o se inyecta la boca para tener piquito ya no quiero decir eso porque hay personas que si se sienten ofendidas que usted piensa el tema Carla Zamora es como decía el pastor ayer que él hablaba de eso pero nunca dejó de insistir que depende de la relación que tenga con el Espíritu Santo es como usted se va a sentir él dijo usted puede hacer todo lo que usted quiera el arreglo que usted quiera hacer esto pero lo que él decía era si usted vive para usted y no vive para el Señor entonces usted está mal definitivamente si usted todo lo que se hace es para agradar al hombre y agradarse a usted misma entonces ahí si póngase en examínese y mire a ver qué es lo que está pasando sí porque uno puede hacer eso pero como él decía tú puedes y él lo dijo no es que la mujer no se vaya a arreglar no camine usted toda desarreglada no no es que usted no se arregle no es que usted sea una mujer que camine para agradar a Dios aleluya que camine para agradar a su esposo porque él también comentó algo que yo dije wow es cierto bueno fue un tema muy tremendo y entonces él decía y comentó esto y dijo como hay mujeres que se operan y luego terminan agradando a otro no a su esposo ay Dios entonces no hay batería o algo de macabro no no es que solo tengo ese mira está de uno ese de los aplausos no otro esa alarma a la alarma esa ah ok la alarma yo creo eso pasa pasa entonces por eso fue que él dijo como es posible que usted vaya a hacer eso se pone bonita se camina y luego usa eso no para agradar a su esposo ni para agradar a Dios sino para andar agradando a otro hombre entonces dice eso está mal si me entienden entonces todo es la condición del corazón es la condición de tu corazón yo iba a decir algo pero no va a quedar como realmente como está tu corazón porque tú lo haces porque te pones ese vestido porque te pones porque te quitas porque te pones porque esto o sea la condición de tu corazón cuál es y a pesar de todo eso y como él decía si en toda tu conversación solamente se trata de ti como tú estás como te viste como esto como ya y nunca le hablas a otro de cómo llevar a Dios de cómo conocer de cómo ser en el Espíritu Santo de cómo esto entonces estás definitivamente estás mal si me entiende pero entonces es como como él también hablaba de la diferencia de una mujer que dice que puede caminar bonita andar bonita pero cuando habla con otra le imparte una hambre por el Espíritu Santo una hambre por la oración una hambre por la presencia te impacta que esa mujer cambia y dice wow yo quiero lo de esa mujer mira por algo se abrió esto que señora nosotros hemos pasado por el fuego por el agua también y yo creo que yo puedo hablar un poquito acerca de eso porque hace años atrás tuve que pasar alguna situación estando mi esposo o no estando mi esposo más bien para no ofender ni dañar a nadie pero mira es una señal inequívoca y hablando un poquito de eso de agradar a otro hombre hay mujeres que inconscientemente ya están deseando el hombre ajeno o la mujer pero en este caso estamos hablando de las mujeres hay mujeres que en su inconsciente ya les llamó la atención ya les atrajo uno que no es su esposo Jenny Carla o sea ven que el hombre que no es suyo entonces ya hay como ese como esa no conexión porque uno no puede decir esa malicia de satanás disfrazada de conexión entonces la persona que no se arreglaba antes porque ya vio algo ahí inconscientemente se arregla entonces eso es porque satanás empieza a trabajar de una manera tan sutil y cuando se da cuenta ya un primer día se hace una cosa al otro día la uña el ojo la pestaña se pone y se empieza así a caer a seducir poco a poco sin darse cuenta porque la intención principal era inconsciente porque estaba siendo seducido por otro espíritu pero cuando se da cuenta ya está hasta el moño señores cuando se viene a reaccionar ya tiene una conversación con esa persona y sin darse cuenta ya empezó a caminar desconectada a la voluntad de Dios y desde que llega a su casa ni bien le dice el esposo mi amor me puede hacer un caldo que caldo de res y ya cualquier cosita que el hombre le diga le va a molestar porque porque ya la intención y estoy hablando de lo inconsciente inconsciente de su corazón ya está conectado con con pánfilo de los palotes inconscientemente se ligó en una manera emocional aunque no y otra cosa esa pareja nunca se ha dicho ni te amo ni mi amor ni me gusta ni me quiero que está contigo no porque Satanás no llega de golpe y yo sé lo que estoy hablando señora por eso tengo autoridad para hablarle de eso va a llegar con que te mando un verso bíblico con que eres la elevada eres la ungida eres aquí eres allá tú lo haces todo bien y todo esto y el otro para qué para que Satanás suavemente vaya cautivando el corazón tanto del hombre como de la mujer y sin darse cuenta ya la hermana ya si era muy flaca sube poquito de peso si era muy gordita baja o sea hay cuestiones así porque inconscientemente Satanás usted cree que es de la noche a la mañana que una persona cae no eso empieza suavemente con una cosita con una mirada con eso con un empieza primero con una admiración tenemos que tener cuidado hoy wow ese sí tiene músculo el mío no ese sí predica el mío no ese sí canta el mío no esta sí ella sí al lado mi esposa no o sea viene una comparación y cuando nos damos cuenta ya la toda la mujer empieza a trabajar pero su inconsciente no está que quiere trabajar quiere trabajar porque quiere esto para hacerse algo entonces tenemos que tener cuidado señores pareciera como que yo tengo alguien enfrente de mí diciéndole sierva reacciones varón de Dios reacciones de los estados inconscientes cuando vienes a reaccionar ya uno va de boca entonces Dios tiene que intervenir a hacer algo doloroso en la vida del ser humano porque mientras estemos libres estemos en esta tierra constantemente satanás nos va a querer a tratar y más en ese área entonces yo sé que nuestro apóstol por alguna razón habló de esto porque hoy en día se está viendo mucho esa esa fábula esa faramaya que ya todo el mundo dice que esa no es su esposa que eso no es su esposo y desgraciadamente tengo que decirlo así Carla no están cayendo con un limpio un limpio también no tiene temor pero son con misma gente de la iglesia que está levantando no es que ya se imagina dando campaña con otro ministrando con otro y eso tenemos que reaccionar porque los días están muy difícil y en cualquier momento la trompeta suena señor y en qué nos va a encontrar muchachos Dios mío y muy impresionante eso Lidia porque creo que viene también con editar tu película si ya estamos en el tema señor desde que llegamos que realmente llega el momento donde tú mismo como cuando tú editas algo por ejemplo tú borras algo que ya estaba y lo sustituyes por algo más entonces en sí en esa manera que estabas hablando ahorita me puso ahí a analizar wow cuántas veces nosotros editamos a nuestro esposo queriendo como compararlo a otro sin nosotros saber nos creemos de que wow a veces nosotros estamos viendo a nuestro esposo si somos orgullosos de ellos pero no nos damos cuenta cuando empezamos a editarlo a él y empezarlo a comparar con otra persona llega el momento donde tú dices ay como tú lo piensas obviamente a veces no lo decimos como tú dices el diablo no lo hace así tan así drásticamente pero te llega el pensamiento de que ay como sería bueno que mi esposo se vestiría de esta camisita a él se le ve bien y como o sea o vas a la tienda y le compras una camisa semejante al de al de panfilo de los palos claro entonces esa es una manera donde nosotros estamos editando nuestra película nuestro matrimonio nuestros hijos hasta nuestros hijos estamos haciendo eso yo ahorita estaba hablando ay santo pues se fue por otro lado al tema porque era por otro rumbo en sí el tema centrado ¿verdad? pero en realidad estamos haciendo esto en nuestra vida diaria como nosotros a veces habiendo Facebook Carla yo hace poquito vi la última vez que yo entré en Facebook fue desde el 2022 apenas ahorita volví a entrar otra vez porque encontré la contraseña y dije yo pues vamos a ver va porque necesitamos nuestras redes solo lo uso para compartir pero noté como así un instante volví a entrar y yo no hay muchas cosas que nosotros estamos deseando codiciando de otras personas y no nos estamos dando cuenta que estamos editando nuestras vidas de una manera en donde nosotros estamos tratando de fingir lo que estamos viviendo y de esa manera estamos editando nuestra película a que salga una película drástica tú te imaginas una película de amor de romance wow yo quiero ser como esa pero no te estás dando cuenta que estás como que tomando una escena y la quieres tú vivir a una manera donde en la casa es como habló hoy en la mañana que estaba predicando pastora Lidia que ella decía ok de qué sirve tú tener una casa si tu hogar no está centrado en Cristo Jesús eso es una manera que tenemos que editar las cosas malas sacarlas de nuestra casa y empezar a poner y meter las cosas que funcionan la palabra la oración a una mujer que no grita la esposa una mujer que le corrija a los hijos pero correctamente con disciplina pero yo creo que a lo que quiero llegar es que nosotros no nos estamos dando cuenta en estos tiempos de que en toda nuestra vida estamos siendo editados a una manera falsa a una manera que estamos fingiendo somos tan hipócritas de nuestra casa que realmente estamos editando hasta mi misma persona que ya Jennifer Banda no se conoce en mi casa porque yo fingo ser una persona afuera de la casa a un altar entonces y por eso yo me quedé Dios mío qué es lo que está pasando con nuestras vidas porque yo me estaba como que volviendo loca aquí yo escuchando ay Señor Santo Dios cómo estamos editando nuestras vidas en lo regular tal vez estamos hablando de la cosa física de editar una nariz de unas uñas así pero nuestra vida diaria Carla estamos siendo afectados como cristianos los impíos ¿verdad? como dice Lidia pues ellos tienen su vida claro no son conocedores de la palabra pero nosotros siendo cristianos todavía llegando a ese punto Lidia que decían codiciamos al hombre ajeno y tratando de editar a nuestro esposo editar a nuestros hijos ay que mira que fulano si estudia y tú no o sea de esa manera estamos reaccionando y no nos estamos dando cuenta que queremos cambiar nuestra historia nuestra película que Dios fue escribiendo que es el autor pero nosotros queremos llegar y borrar lo que Dios escribió y empezar a escribir nosotros por él también santo Dios tremendo mientras Jenny hablaba ahorita creo que esto de la edición en este tiempo está siendo como creo que el boom de todo ¿no? en esta era o en este siglo podríamos decirlo en este tiempo la edición toda la lo que son la ficción ponerle todo eso una pregunta ¿verdad que cuando uno se transmite en vivo también uno puede usar filtro? claro ay Dios claro que sí entonces este mientras usted hablaba mientras usted hablaba yo pensaba en eso yo digo wow estamos en una era donde es muy fácil y estamos en un tiempo donde estamos a un click de de editar cualquier cosa estamos en un en un tiempo donde ok no me gusta esto córtalo y ponle algo que me guste o córtalo y borralo o en todo quítale y ponle o sea eso es y estamos en un tiempo donde lo que se está transmitiendo se está haciendo trabajado atrás para ser proyectado a la manera que yo quiero a la manera que yo quiero que otro mire a la manera que yo quiero que que otro que es lo que yo quiero proyectar si no me gusta esto ok no me gusta la imagen ponle luz ponle maquillaje quítame la ojera ponte esto y estás editando algo que realmente tú no eres estás proyectando algo que realmente tú no eres y muchas veces como dice usted lo que estamos viviendo en este tiempo estamos nosotros mismos y lo peor de todo que muchas veces estamos cayendo en ese estado donde como para los demás eso es normal porque se está haciendo muy normal que lo editen se está haciendo muy normal que se suba un video y ahora más bien es como que ¿por qué no lo editaste? ahora más bien es como como cosa los bloopers exactamente ahora es como muy raro cuando se equivocan cuando se equivocan de que ay dije esto se me chispoteó y así y entonces ahora es como más bien muy raro que 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 tú subas algo siendo tú mismo si me entiendes es muy raro ahora lo que la gente espera es como el boom de la edición del efecto del esto del filtro de aquello de cómo tú te viste de cómo cómo fue esto eso es lo que ahora esta generación está esperando ahora es muy raro y es más criticado cuando tú te subes tal como tú eres cuando tú te subes sin quitarte la ojera la cicatriz que te salió sin quitarte me quiere mandar crema le voy a mandar mi dirección y no cualquiera porque no es y entonces eso es algo que nosotros estamos viviendo en este tiempo que debemos de tener cuidado porque por eso es que muchos estamos mucho alimentándonos de algo que no es real de algo que es falso de algo que se está haciendo este muy fácil engañado porque todo está maquillado todo está editado todo está proyectándose de acuerdo a lo que tú quieres ver o a lo que los demás quieren ver porque hay mucha gente que está subiendo sus videos editados por lo que los demás quieren ver hay de para agradar a los demás porque hay una generación que está pidiendo que tú edites tu vida hay una generación que está pidiendo no lo real Jesús de tu vida exactamente hay una generación que está pidiendo no lo real sino lo que está editado Dios mío si me entiende porque esa es la generación lamentablemente estamos en una generación donde está pidiendo y donde le está gustando más lo editado lo maquillado que lo verdadero que lo real si me entiende porque ahora como decía el pastor en la primera prédica y volvemos con eso él decía ahora la gente aplaude más a un profeta que dice voy a bendecir tu vida te va a ir bien vas a tener la casa el carro y esto aunque tú y tu esposa duermen en cuartos separados pero Jehová te va a bendecir entonces él hablaba y él decía pero miran mal aquel que te dice el cielo es real pero también el infierno si tú no te alinea el pecado te va a llevar esto te va a llevar al infierno ahora tú miras eso y la gente dice ay yo me voy más por aquí porque aquí me están hablando más bonito pero cuando te confrontan el pecado pero cuando te alinean cuando te dicen eso está mal cuando te quieren formar cuando te quieren decir no andar por las orillitas sino que te dicen está mal y así tú no vas a servir está mal y así tú no lo vas a hacer está mal y así tú no lo vas a hacer entonces la gente como que dice ay no espérate tú estás mal no siento que Dios me movió a otro lugar claro claro entonces quieren quieren irse por lo maquillado quieren irse por aquello donde les dicen no tranquila tú tú sigue en tu vida que todo va a estar bien va a llegar el tiempo en que todo va a estar bien mentira no podemos seguir editando nuestra vida y proyectando algo falso que no es es necesario ser real dice la palabra de Dios y yo leo esto antes de entregarle ya Jeremías 17 9 dice más engañoso que todo es el corazón y sin remedio ¿quién lo entenderá? porque muchas veces es lo que estamos haciendo subiendo cosas editadas pero nuestro corazón está podemos subir nuestra película mejor editada con las mejores luces con todo lo demás pero el corazón pero cómo está el corazón si bien sabemos el corazón está que necesita una buena alineada eso es así cara fíjate que que uno que tocaste es el punto de que ya hoy se está viendo eso y mi esposo Dios nos habló a los dos y nos dijo ustedes que van a que están comenzando a pasarear porque nosotros tenemos nuestras redes el nombre de la iglesia del pastor mi esposo y el mío también pero nosotros cuando desde que comenzamos el Señor nos habló algo Carla que a mí personalmente me costó pero hay que obedecer a Dios y el Señor nos dijo tomen las sillas y el Señor nos mandó porque solamente teníamos como 20 sillas adentro y el Señor nos dijo llenen el salón decígale Señor pero nomás llegan 10 llénelos y ahora suban las fotos tal y como está vacío Señor pero la gente ni va a querer venir va a decir el poder no se mueve y el Señor nos dijo no súbanlo como es si hay 5 gente aunque vea uno cada uno súbelo así y nosotros estábamos con ese dilema y le decía a mi esposo será que estamos haciendo bien porque mejor nos sentamos concentramos a las 10 hermanos 15 hermanitos que llegan los sentamos adelante y le tomamos la foto que solo salgan adelante y mi esposo me dijo no si Dios nos está diciendo porque Dios mismo va a mostrar el crecimiento y le dije es verdad mi amor y a la gente se sentaba uno aquí el otro ahí y como le tomaba y el Señor nos decía no me lo junte déjelo ahí uno ahí y la muchacha tomando gracias Carla que bendigo tu vida que tú eres la sembradora que esas fotos pueden fluir ahí a través de las redes sociales y el Señor nos decía tome la foto donde no hay silla entonces un día estaba y yo le dije Señor estaremos haciendo lo correcto y escuché una predicación del profeta Moisés y Dios le dijo desde que comenzaron años atrás Dios le dijo toma la cámara donde los enfermos no sanan donde hay frustración y donde hay tómame toda la silla vacía y súbala a las redes sociales para que la gente vea lo que yo voy a hacer y yo dije wow Señor tú nos hablaste y empezamos a subir toda la silla y luego el bendito el muchacho saca donde hay gente ah no donde no hay silla hay gente ahí toma y hemos mira pero de hace un mes atrás hemos visto el soplo de Dios en la iglesia Carla como Dios ha estado trayendo personas de Topica y de otros estados llega gente hasta de Huichita de Tulsa de Barcanza están llegando personas de otros lugares y yo digo estoy en mi avivamiento pequeño ya mi pastor creció porque a veces queremos estar al nivel del apóstol pero el apóstol tiene años guayando la yuca yo estoy con mi remo y mi esposo y yo tratando de hacer entonces sacamos las sillas donde no había pero también ahora sacamos donde la gente llega entonces ahí vamos viendo el crecimiento en Dios Carla pero que pasa que hoy en día muchos ministros y perdónenme pero yo también voy comenzando personas que concentran a la gente porque les da vergüenza que se vea que la silla no hay señora si no hay no hay es que muchas veces por eso Dios le dijo al que tiene la mano seca extiende tu mano que todo el mundo vea que tu mano está seca que todo el mundo vea que no hay nada ahora vuélvela a extender para que los que te vieron seco te vean ahora rehabilitado en Dios entonces la gente nada más quiere mostrar lo bueno pero como el señor me hablaba algo y me decía nadie quiere arar la tierra la gente quiere ya los árboles con fruta picado lavado pero nadie quiere labrar la tierra donde hay que limpiarla hay que sudar te va a picar un animal una serpiente por tu tratar de trabajar una tierra entonces ya hoy en día todo es editado o sea todo fácil tranquilo y la gente muestra adiós la gloria hemos visto hemos visto varias cosas en la iglesia y desafortunadamente la cámara no está ahí para grabarlo porque si uno de hecho no es su tiempo entonces si uno está con el afán de todo grabarlo y subirlo a las redes para tener un impacto ya mi centro del evangelio ya no es que la gente sea restaurada sino que se vea lo que Dios está y está bien como digo yo va a llegar el tiempo porque gracias a eso mucha gente llega a nuestra iglesia pero quizá mi corazón no está preparado para eso claro pero es necesario que se anuncie lo que Dios hace pero hay personas que a la primera profecía y fuera de eso señores ya tendría yo a Dios la gloria y las redes de cuánta profecía que se ha cumplido pero quizá mi corazón todavía no estaba preparado para subirlo entonces personas que si Dios está haciendo maravillas pero no es tiempo de publicarlo todavía tiene que seguir trabajando en el secreto al rato tú vas a ver tu video que ni siquiera editaste tú y alguien más lo va a hacer por ti pero Dios primero trabaja en el corazón ok ya está lista para llevar ese peso de gloria mientras no es que el problema no son los milagros el problema es que al burro que Dios va a usar si está listo o no está listo para aportar la gloria de Dios compañera de camino estaba chistoso este comentario que estoy viendo aquí bueno no chistoso pero dice hermana aquí Mari Esther dice exacto ahora los matrimonios familias suben sus fotos de felicidad en las redes pero en realidad son familias rotas llenas de dolor y el mundo envidiando la falsedad de ellos entonces por todos los lados hay muchas vidas editadas yo creo que hoy es el día en donde debemos de ver si en nuestra vida estamos editando si cuando tú te tomas una foto con tu esposo es de verdad y no estás a demostrar una falsedad en tu casa pero para una foto ven 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 sonríe sonríe y por detrás de cámaras hay pleito hay amargura y eso es algo muy importante entender porque es muy fuerte por eso me reí porque en realidad es algo muy cierto y lastimosamente se está pasando también en las familias cristianas entonces eso es lo que queremos que entendamos el día de hoy que eso de editar tu película no es solamente que el Hollywood no está pasando aquí en la iglesia está pasando en la iglesia de Cristo entonces tenemos eso al pendiente y empezar a pedirle al Señor sabiduría en cómo tratar y dejar de editar nuestras vidas y aparentar lo que no somos cuando vamos a un cumpleaños aparentar lo que no somos cuando vamos a ministrar aparentar lo que no somos en casa y ir a con una falsedad fuera de nuestra casa y es algo muy importante porque miren tiene unos ojos de los niños que están viendo nuestro esposo que está viendo y sobre todo el mismo Dios que está viendo como nosotros estamos accionando y realmente que mientras hablaba Jenny se me venía algo que a mí me sucedió pero debemos de entender que su película no es mi película exacto si me entiende como usted tiene diferentes escenas hablando de escenografía hablando de todas esas cosas su película tiene diferentes escenas que a las mías entonces yo no puedo pretender ni querer que su película se parezca a la mía ni mi película a la suya su final es un final diferente el mío también mi principio el desarrollo todo es totalmente diferente a mí ha pasado algo y yo se lo comenté a mi esposo yo por eso uno tiene que evitar tratar de no enfocarse en eso en películas editadas de otros o no sé si editadas pero usted las ve y uno puede decir como dice la hermana wow que feliz se mira y llega a un punto en que uno dice wow que felicidad no que bonito como se ven como esto si los ojos hablaran exactamente y a mí me pasó algo que yo dije yo no soy como mucha de pues ustedes me conocen de salir ni andar ni mucho en esas cosas yo no soy mucho de eso pero yo comencé como a ver que algunas ciertas personas salían que para aquí que para allá y dije porque yo no hago eso porque yo no salgo porque yo no disfruto porque yo no trato de hacer eso y me tomé un tiempo de hacerlo salí fui y miré algunas cosas algunos lugares visité para yo también mientras estaba en ese lugar Jenny yo andaba lo más triste y fue algo que a mí o sea yo lo comparto y se lo comparto a mi esposo se lo compartí a mi esposo llevé al niño andábamos con otras personas bien felices no y esto pero llegó un punto en que yo andaba demasiado triste y mi niño también entonces yo le pedí le dije a mi hijo le dije que pasa papi no te estás divirtiendo y me dice mami yo me estoy divirtiendo yo no quiero que tú malinterprete la madurez de mi hijo yo no quiero que tú malinterpretes que yo no me estoy divirtiendo contigo en este lugar me dijo pero esto no es lo mío me dijo no es lo mío yo no quiero subirme a esos lugares yo no quiero ir ahí me dijo yo prefiero estar en otro lugar y yo le pedí disculpa y le dije sabes que perdóname cierto porque discúlpame si te quiero obligar a hacer algo que no es y después yo le pedí perdón a Dios y le dije señor te pido perdón porque honestamente esto no es mi vida honestamente estos lugares no son para mí yo prefiero estar en mi casa yo prefiero estar encerrada en mi casa leyendo un libro leyendo una biblia y no es porque me crea religiosa o porque quiera eso sino que mi vida mi tiempo y mi tiempo favorito es estar en mi casa eso es lo mejor para mí y entonces yo salí de ahí que yo dije lo siento discúlpame pero esta no es mi vida santo Dios no es mi vida y entonces me quedó como que eso y luego le comento a mi esposo y me dice sabes que es lo que pasó que Dios te llevó para que tú entendieras que la vida de los demás no es tu vida que tú no tienes nada que envidiar esta es tu vida y yo pude entender eso y yo dije es cierto pero me dolió tanto porque yo le dije señor es que esto no es mío yo prefiero mi vida a esto y yo que pensaba porque ya cumplí 40 me volvía viejo que dije yo pero yo o yo digo será porque ya el señor nos llamó a comenzar un ministerio pero hace años atrás porque a mí me gustaba mucho salir Carla y hay un tiempo donde Dios te permite yo me acuerdo los juegos que de aquí que lo editan de los juegos de aquí donde es para subirse a muchos juegos y a muchas piscinas hubieron tres años consecutivos que nosotros compramos las tarjetas los pases de oro con todo incluido y para y todos los días saliendo del culto de casa de Dios nos íbamos ahí los sábados íbamos los martes íbamos los los días que no había culto todos los días y Dios nos permitió disfrutar tanto a mi esposo con los niños y era que y disfrutábamos tanto pero en el último año yo me acuerdo que íbamos a comprar las tarjetas el Espíritu de Dios me habló y me dijo este año no van para acá y cuando estábamos en la última vuelta de un lugar íbamos los cuatro le dije el año que viene ya no vamos a venir ya no vamos a volver a este lugar y me dijo y dice ah ma yo sentí lo mismo niñe me está chiquito tú no cuentas y mi niño sí cuenta y mi esposo me dijo es verdad y le dije no sé por qué pero yo siento que algo va a pasar le dije a mi esposo ya no va a pasar y de ahí fue el año donde salió el coronavirus entonces ya desde ahí Dios nos les ligó de eso pero hubo un año donde Dios nos permitía salir y la gente y otro el último año de hecho Dios tocó a una persona porque tú sabes que esos pasos salen más de 500 dólares entonces Dios tocó a una persona y que Dios la había mandado para bendecir a ti de Jesús y llegó y nos dijo tenga aquí están sus tarjetas y nos quedamos y fue el último año donde Dios nos permitió ir porque Dios no es que sea un Dios aburrido pero hay tiempo para todo pero hay tiempo cuando Dios dice ya recógete porque ya entraste en otra temporada entonces hay que ser entendido en los tiempos de Dios y que cada quien es cada quien vuelvo y digo cada quien es cada quien yo mi pasatiempo favorito son otras cosas que para otra gente son otras cosas y me pueden pueden decir que uno es aburrido o pueden decir que eso pero tú tienes tu propia manera de ser otras personas tienen otra manera de ser entonces edita tu película a lo que a ti Dios te ha dado no conforme ni basándote nunca a lo que otros viven yo creo que deberíamos dejar de ser directores de otra película exacto es muy importante porque yo puedo puedo ver la escena que vas vas a causar porque a veces nosotros nos toca ver la escena grande verdad ahorita que estamos hablando es que como que ya vio misma entrar en la película exactamente no como que cuando tú ves una persona que va a estar o sea tú ves la escena de la otra persona a veces nosotros queremos verdad evitar cosas entonces a veces tratamos de editar llega el momento pero en sí yo creo que nuestro enfoque el día de hoy o en esta semana es editar nuestra película así es así es y que cada cual pasa su temporada porque quizá a ti te toca el tiempo de recoger a ti te toca el tiempo de sembrar y a mí el tiempo de arar entonces cada cual vive diferente tiempo pero el hecho de que a ella le toque recoger y que a ti sembrar no quiere decir de que yo que estoy harando esté mal o ella o ella sino que cada cual Dios permite y cada cual usted disfruta su tiempo deja meterse en vida ajena es un guión diferente para cada quien para cada quien es un guión diferente y viva lo suyo propio si usted le gusta salir salga porque eso es lo suyo y si le gusta estar quietecita fuétese quieta que eso es lo suyo pero viva su propia película si quiere como restaurante sola vaya no espere que haya María o Macorina la que siempre habla de todo el mundo vaya usted sola vaya usted solo señores verdad y le bendecimos a usted que estuvo con nosotros por favor comenzando la semana comencemos caminando en fe sin filtros sin viendo viviendo la vida de otro viva la vida usted mira se va a evitar de mucho problema cuando anda uno de averiguado buscándolo de la gente deje que la gente viva porque que ellos vivan y como dijo la Tsunamita por cuidar una viña ajena descuide la viña que era mía entonces habiendo personas que tienen potenciales poderosos en Dios no lo pueden desarrollar simplemente porque están cuidando el llamado de otro en vez de cuidar su propio llamado le bendecimos excelente y bendecido inicio de semana y que la gracia del Padre me los cubra en el nombre de Jesús bendiciones shalom chau ¡Suscríbete!